¡Qué sexys! Ya, Miki, ya, pero... ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve? Nadie nos hace caso. ¿Cómo? Los del equipo están tan acostumbrados a nosotras que ya no nos hacen caso. No. Hola, chicos. ¿Qué tal es? Yo tengo un calor. Eh... Robert, ¿al final haces tú el sketch de Chico López? No, doctor, yo me pongo con el informativo. ¿Me puedes mirar si tengo una carrera en la pierna? Ahora estoy liadísimo. Esto es la leche. Ningún guionista puede resistirse a esto. Chicos, bollos gratis. ¿Alguien me puede ayudar? Hola, Cema. ¿Cómo va eso? ¡Ey! ¿Sales comer nuestra leche? No, 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 no. Yo respeto un respeto. ¿Qué haces, Cris? ¿Vas a perder la línea? No, 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 la quiero. La previene a ella. ¡Veo! 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 ¡Veo!